Este programa, a diferencia de la draga, va porque va. Eso ya es decir bastante. Yo soy Johan Mejía. Y yo soy Arianna Suárez. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Draga atorada. La máquina que dejó Susana González dejó de funcionar. Nuevo récord de Lazo. Tiene 90% de desaprobación. Orgullo ecuatoriano. El sobrino de Isabel Novoa hizo un doblete. Ay, el dragado. Ese cuento que parecía al fin haber terminado. El dragado va porque va. Con más de 15 años en espera, el dragado ya parecía cuento de ex arrepentido prometiendo cambios que nunca van a pasar. A pesar de que lo siga repitiendo, ya, acéptalo. Perdón, perdón. Me emocioné. En todo caso, este año, la máquina llegó a Guayas después de muchos meses flotando entre China y las Islas Marshall. Es más, Susana González, la ex prefecta, se fue antes de que su obra más emblemática llegue. Fue Marcela Aguiñaga quien recibió y la puso a funcionar. Bueno, eso se acabó. La draga dejó de funcionar hoy, debido a que la máquina extrajo troncos, palizadas y neumáticos. Así es. La draga de Susana no pudo con el elemento guayasense del río. Esa capacidad muy nuestra de convertir cualquier afluente en un basurero. Y el Guille rompe un nuevo récord. ¡Acepta una! Es que hoy se presentaron datos sobre percepción y el presidente salió muy mal parado. Resulta que tan solo el 9% de la población considera que la gestión del presidente es buena según perfiles de opinión. Y bueno, el precio estaba tranquilo porque al menos sabía que al vice le iba a ir peor. Después de todo, Alfredo Borrero es uno de los funcionarios con peor percepción en el país. Pero se equivocó. Resulta que Borrero tiene mejor percepción que Lazo. O sea, Guillermo, te gana el mismo man cuyo evento más mediático fue poner mosquitos en las Galápagos. Y los Novoas están goleando por todos lados. ¿Qué? El sobrino de Isabel Novoa, Leonardo Campana, hizo un doblete anoche en el partido entre el Inter de Miami y el Cincinnati. Esto tiene el adherente de que uno de los goles fue después de un pase de Messi. Y al minuto 97, después de esto, el equipo de Campana fue a penales y ganó. Y mientras esto pasaba, Daniel Novoa demostró también ser un súper goleador. Anunciando en redes sociales que va a ser papá otra vez. Felicitaciones por ese gol, amigo. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. No olviden suscribirse, dar like, comentar y compartir este video. Y por supuesto, ver todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y vuelen alto y rápido. Así como estas intrépidas ardillas voladoras. Un abrazo y nos vemos mañana.